Justamente en este marco que lamentablemente estamos viviendo hoy con esta situación socioeconómica y económica fundamentalmente presupuestaria de la universidad, estamos teniendo algunos problemas presupuestarios, pero nada que no se pueda solucionar. Digo, yo siempre tengo mucha fe en todo eso, soy muy optimista. En el caso particular nuestro, nosotros hemos estado teniendo reuniones con diferentes legisladores provinciales y nacionales porque fundamentalmente queremos que ellos conozcan y se interioricen sobre el funcionamiento de la facultad, el desarrollo que ha tenido la facultad, las carreras que se están dictando y los proyectos que todavía no han culminado. Dentro de los proyectos que no han culminado son lo de las nuevas carreras, tenemos dos carreras que ya cursaron primero y segundo año que es farmacia y bioquímica, el año que viene continúan cursando tercer año y una carrera más que es veterinaria, todas aprobadas por Coneau, pero para veterinaria no tenemos financiamiento. Entonces, fundamentalmente ese es el tema principal por los cuales hemos reunido a los legisladores solamente para eso, para interiorizarlos bien, para mostrarles nuestro desarrollo, mostrarles el nuevo edificio que se está construyendo en el polo educativo que nos va a permitir contener la masa de alumnos que se inscriban para estas carreras y pedirles el apoyo para poder conseguir el financiamiento para continuar trabajando. ¿En ningún momento se pensó en suspender ninguna de las carreras que se dictan? En ningún momento se ha pensado suspender ningún tipo de carrera. Si, con mucha mala suerte no podemos empezar veterinaria, no la empezaremos, pero no la hemos empezado. Lo que está, está y continúa normalmente. ¿En algún momento también se ha hablado de que podían llegar a suspender o que había problemas en lo que es la construcción del polo educativo? Bueno, al polo educativo le falta muy poquito al trabajo de las empresas que están construyendo. Le faltarán dos meses de obra. Sí tienen problemas porque el ministerio no ha podido cumplir con las empresas, por lo tanto la empresa no ha cumplido con los obreros y los obreros hoy día no están trabajando. Pero justamente hoy están reunidos en el ministerio el secretario administrativo de la universidad, los directores de las empresas y gente del ministerio tratando de resolver esto, de destrabar este conflicto para terminar. Luego le faltarían algunas obras adicionales que esos se cubren con presupuesto de la universidad y esas obras se están haciendo. Por ejemplo, ya está próximo a cerrar el predio con el alambrado olímpico, ya está comprado incluso. Y otras obras adicionales, esas se están haciendo, pero las estamos haciendo nosotros desde la universidad y con presupuesto propio. ¿Cuántas carreras se dictan acá en Gualeguacho? Bueno, aquí en la facultad, que desde hace muchos años se sigue cursando, la principal carrera que es cuando comenzamos, que es la licenciatura en Bromatología. Esta carrera, bueno, después el tema de Farmacia y Bioquímica, el ciclo básico, tanto para la licenciatura en Bromatología, es el mismo para Farmacia y Bioquímica. Pero ya el próximo año, como decía Berta, Farmacia y Bioquímica ya comienza con tercer año, así que ya se empieza a abrir con nuevas materias, nuevos docentes también. Esas son carreras de grado. También la licenciatura en Nutrición, que hace muchísimos años que está funcionando. Y bueno, y el tema de veterinaria es una carrera que, bueno, estamos esperando, como bien dijo Berta, está aprobada por la CONEAU, toda la parte legal está lista, o sea que lo que sí se espera, bueno, es tener un presupuesto para poder comenzarla. Y eso va muy de la mano con lo que es el polo educativo, porque si ingresamos con esta nueva carrera, estimamos que podemos llegar a tener 200 o 300 alumnos, y bueno, quienes, y más también somos, pensamos que de mínima puede ser eso. Es una carrera que tiene, digamos, hay mucho estudiante que está con la expectativa de poder cursarla en la zona sur de la provincia de Andrés Ríos, que no hay. Ha habido muchas consultas dentro, al principio de año, cuando se empieza a promocionar las carreras, es la carrera que más se consultó, la carrera de veterinario. Por eso que está de la mano el tema del edificio. Bueno, ahora esperemos que hoy se destrabe y se pueda terminar. Las obras complementarias ya están muy adelantadas, porque ya se licitó el tema del agua y de la cloaca, el tema del gas es una obra que lo va a hacer la universidad, que es tirar un caño, eso no nos va a trabar de ninguna manera. Y lo que es la energía, también se está haciendo otro, un planteo diferente a lo que teníamos inicialmente, porque inicialmente se pensaba en un polo educativo con varias facultades, más un barrio, pero como eso por ahora no se va a construir, nosotros no es mucho lo que necesitamos en energía, no es que hay que hacer grandes obras, porque bueno, estamos funcionando acá en pleno centro y no tenemos ningún inconveniente. Así que también eso está muy adelantado. Hay que terminar una parte de la obra, una parte de acceso, y lo que también, agrego a lo que dijo Berta, de que sí vamos a comenzar ya muy, muy pronto el tema del comedor universitario, que eso es sumamente importante, porque va a ser un comedor para cerca de 100 personas, que estaba pensado no solamente para bromatología, sino también para que lo compartan las demás universidades. Ese comedor a su vez va a tener una cocina aparte, donde se van a elaborar alimentos para celíacos, o sea, alimentos libres de gluten, que también serían para los chicos de nuestra facultad, y también pensando en las demás facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tienen comedores, pero aquí haríamos la elaboración y desde acá la distribución para las demás universidades. Bueno, o sea, y también hay carreras de pregrado, carreras a distancia, como el técnico en control reumatológico, carreras como la tecnicatura en gestión gastronómica, que ya se está dictando ahora una corte nueva. Y bueno, ojalá tengamos buenas noticias y poder comenzar el próximo año también cerrar todo con veterinario.